Efectivamente, hace 30 años inició un ciclo muy complicado para los colombianos porque fueron 11 meses en los que todas las mañanas y todas las noches se cortaba la luz. Y se cortaba la luz primero por el fenómeno del niño que generó una sequía y un descenso en el nivel de los embalses que suministran de agua y de energía eléctrica al país. Y además eso reveló también unos problemas muy serios de infraestructura, de financiamiento, de corrupción, de mantenimiento que tenía en ese momento el sector eléctrico, generando esta situación tan complicada. Así como hace dos años recordamos la cuarentena y como la mayoría de nosotros nos tuvimos que encerrar, una situación muy parecida, pero sin energía eléctrica, sin internet en ese tiempo, sin poder ver ni siquiera televisión, teníamos en ese contexto el razonamiento. Claro, Felipe, hablemos un poco de esos personajes que estábamos observando en estas imágenes de Señal Memoria. Está por ahí don José Fernández Gómez del Noticiero de las Siete, el ministro de Minas de la época, el presidente. ¿Quiénes fueron los protagonistas de ese momento histórico de Colombia? Bueno, fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar el gobierno en cabeza del presidente César Gaviria. La idea del racionamiento vino de Juan Camilo Restrepo, que en ese momento era ministro de Minas y Energía. Venía de lograr la finalización de la huelga en Corelca, que era la empresa pública que en ese momento controlaba el servicio en la costa caribe. Y se esperaba que fuera algo que durara muy poco tiempo, pero debido a que no aumentaba el nivel de los embalses, se prolongó más de lo esperado. El ministro de Comercio Exterior, que en ese momento era Juan Manuel Santos, decidió que se modificara en Colombia durante ese momento el uso horario, lo que conocimos en ese tiempo como la hora Gaviria, similar a como se hace en los países con estaciones, para que se pudiera aprovechar mejor la luz del sol, la luz del día. Las soluciones que se plantearon también por el gobierno Gaviria no fueron suficientes. Se trajeron unas barcazas para suministrar la energía que hacía falta, pero no se pudieron conectar, no eran compatibles con la infraestructura de interconexión que en ese momento tenía el país. Se perdieron cerca de nueve millones de dólares. Fue destituido el senador que hizo esa gestión. Y pues como pueden ver, fue un contexto bastante problemático en ese momento para el país, no solo por el apagón, sino por otras cosas que pasaron a lo largo del año 1992. Y pues también aquí en la señal de la mañana vamos a estar conmemorando a lo largo de este año. Pues Felipe, como siempre, muchas gracias por refrescarnos la memoria y por supuesto la invitación a nuestros televidentes, oyentes, a que visiten señalmemoria.com para que refresquen todos estos contenidos y estos episodios históricos de nuestro país. Claro que sí, Juan Carlos. Y una cosa también muy importante que hay que decirle a los televidentes. Si usted nació a partir de diciembre de 1992, eso quiere decir que a usted lo hicieron en el apago.